Mattel y Mega no podían quedarse de brazos cruzados, y aunque al comienzo del año no permitió más que la Montaña Serpiente y el set exclusivo de la San Diego Comic Con, nos sorprende con esto. Y es que anteriormente les mostré una representación de una supuesta filtración y lo que sería el Battle for Eternia 2, aunque falle algunos pronósticos, en otros viene el blanco. Mi primer acierto fue el color que Mega utilizaría para su blister, optando por tonos púrpuras y rosados, y como ya lo comenté en otro video, las figuras son las mismas. Wundar es quien aparece primero, y es que con tanta popularidad generada al paso de los años, sería un error no aprovecharla y sacarla por fin en su versión de Mega. Orko también está presente, era una de las figuras más esperadas y queridas por los fans. Recordemos que este iba a ser lanzado en el Avant Calendar, aunque con otra pintura. Quien también reaparece es Tila, esta vez en un color rosado, mismo que se haya presentado en una versión temprana como prototipo. Y si te preguntas, ¿por qué el color? Bien, pues esto es muy interesante, ya que nos recuerda la versión del libro El Templo de la Oscuridad. Por otra parte, tenemos a Merman, a quien ya había pronosticado como la versión azulada, solo que esta vez optaron por presentarlo con botas amarillas. Scare Glow es quien menos ofrece, pues de plano es casi la misma figura presentada de forma individual, solo que con la variante de color en el cinturón y sin detalle de pintura en las garras de los pies, ni el sujeta capa. Whiplash es quien cierra al final. Aquí parece que el color verde brillante de Trap Joe fue reciclado, pues anteriormente fue presentado con un color más opaco, también cambió el tono del cinturón, así como el de las botas. Se muestra una estructura con el láser ya anunciado. ¿Qué opinas? ¿Te gustó más el original o la versión que visualicé? Déjalo en los comentarios. Si el video te gustó, dale manita arriba y suscríbete. ¡Blockers, cambio y fuera!